Música Es tu comida y te vas a dormir La sencillez es bella ¿Lo han despedido? Llegó un pelotón volador y se lo llevó No volverás a verlo más Samuel siempre pensó que el reclinatorio del domingo Iba de la mano con el escritorio del lunes La ciencia es el lento descubrimiento del proyecto de Dios Tras dos años en la torre del Cordero en Monument Island Enfermó de campo Estómago Recé al profeta Y el profeta nos trajo un milagro a través de su servidor Fink No sé si llegaré a acostumbrarme a un marido ligado a un esqueleto de metal Pero mejor un handyman que un marido muerto Todo lo que tenga un sospechoso en su poder Esto es propiedad privada Andas buscando problemas porque estaré encantado de dártelos Contaré hasta tres Uno Dos Los hijos tengan paperas Y no tengan nada que poner en la de las regulamentaciones No sé lo que veo en el boli Vengan el dueño y los suelten los ríos De defender los aparatos Libertos ¡Gracias! 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 ¡turre甚麼! ¡ orada cos en la de las redes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi puntería es corte! ¡El profeta le guía! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vas a morir aquí! ¿Es la batería? ¡Vas! 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 ¡Atenadlo! ¡Tendré que hacerte daño! ¡No desaperpido! ¡Esa es fuego! ¡Esto es culpa tuya! ¡Que no se coja! ¡Suscríbete! ¡Lo lamentarás! ¡Vamos! 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 ¡Recargo! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues ánimo! La historia nos cuenta que el pintor Seurat no cobraba por su arte. Y George Washington aceptó la presidencia únicamente si se le pagaba un solo dólar al año. Así que no dejes que el dinero se interponga entre tu oficio y todo. Edward Teddy Taylor, un joven blanco de 17 años, acusado de maldad espiritual por rezar habitualmente a los padres de la patria. Fue detenido por el cuerpo de policía Pro Unión de Greenville. Texas, hoy... De camino a la cárcel de Greenville. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Elizabeth! ¡Espera un momento! ¡Que no estoy enfadado! ¡Apártate! ¡No te acerques! ¡Cuidado! ¡Apartad! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Aquítase! ¡No pienso ir contigo! ¡No entres ahí! ¡No necesito a alguien por tú! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Apartame! Tiene que haber otra... Calificaron a Slade de monstruo y traidor. Conozco a los hombres que murieron en el Salón de los Héroes con el Capitán Slade. No cabe avergonzarse de contarse entre sus filas. La vergüenza recae en quienes nos reunimos en el exterior del Salón. Aunque no fuimos los que caímos, solo siento envidia por los que perecieron bajo su mando. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete! Trompas solicitadas en camino. ¡Va, sacalla de una vez! ¡Suéltame! ¡Puítame las manos encima! ¡Déjame ir! ¡Suscríbete y tenemos intención de entregarte! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eliminadlo! ¡Se me ha agotado la paciencia! ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Suscríbete! ¡No dejéis escobar! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡idéte! ¡Suscríbete! 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 Un economazo automático a su disposición. ¿Quieres parar de una vez? ¡Elizabeth, espera! ¡Elizabeth, espera! ¡Elizabeth, espera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me respalo! ¡No se te ocurra intentar seguirme de hoy! ¡Elizabeth! ¡He hecho un trato para recuperar nuestro dirigible! ¿Puedes sacarnos de aquí? Sí. Solo necesito suficientes armas para montar una sublevación. ¿Y de dónde sacaremos esos armas? ¿De uno de tus numerosos amigos y aliados? De un armero de cinco. Debería ser pan comido. ¿Qué me dices, socios? Eres un mentiroso. Y un matón. Pero si bien eres la única mujer que tengo que mirar a vos. No nacéis sordos, ¿sabéis? Oigo lo que dice la gente. ¿Cómo es, señor Fink, que tenemos que trabajar dieciséis horas diarias? Dejemos algo claro. Nada me gustaría más que acortar vuestras manos. ¿Por qué no? Preguntaré. Veréis, amigos. El odio es esto de un diablo. Si la mano de un hombre queda libre sin trabajo, se ocupa su lugar. ¡Pregunta hacia otra parte! ¿Vas a poder abrirlo? Vale. Ya lo tienes. ¿Qué prefieres ser? Todo el otro. Esp иol. A presto. Sab們. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!